Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cata Piedradita y bueno, como lo prometido es deuda, aquí les traigo la receta de esta lasaña súper fácil de hacer. Les conté que la hice para el cumpleaños de mi papá y es muy sencillo. Les voy a mostrar el paso a paso. Aquí tengo la salsa broñesa, tengo también acá la salsa bechamel y el queso lo partí así como en pedacitos, bueno, en rodajitas. Eso es mozzarella. Esta es la lasaña, aquí dice que no necesita hervirse, bueno, es muy fácil, enseguida van a ver. Y bueno, ya se me acuerdo que es parmesano, pero aquí tengo un poquitico, pues, como para terminar de gastarlo. Bueno, en esta refractaria voy a poner entonces primero un poco de salsa bechamel. Yo ya les mostré cómo preparé esta bechamel, fue en los primeros videitos por allá que publiqué. Ahí encuentran la receta. Así que pasen y la buscan. Bueno, y aquí tengo las laminitas que como ven están, no las estoy pasando por agua caliente como mucha gente lo hace, no, así simplemente. Y bueno, como en la parte de abajo es como un poquito más pequeña, le voy a acomodar aquí, le voy a partir ese pedacito. Y listo. Ahora sí, por encima vamos a poner la salsa boloñesa, que también el video anterior es precisamente esta salsa, no sé si ya la vieron. Si no, vayan y mírenla porque es verdad que es una receta muy buena, porque no solamente les va a servir para esta lasaña, sino para hacer unos espaguetis. Bueno, hay muchas recetas que pueden hacer con esta boloñesa. Y bueno, después de esto vamos a poner nuevamente una capa de bechamel. La humedad de la salsa boloñesa y de esta bechamel van a ayudar mucho a que cuando esté en el horno la pasta tenga muy buena cocción. Y ya simplemente vamos a poner el queso mozzarella. Así yo lo partí como estaba entero, lo partí como en algunos trocitos para poder distribuirlo bien. Y ya simplemente volvemos y empezamos como desde el mismo proceso. Vamos a poner, vamos a irnos entonces así, haciendo capas hasta que lleguemos en la parte de arriba. Si ustedes tienen alguna reunión por ahí especial, los invito, estas preparaciones las pueden hacer con antelación. La carne la pueden tener en la nevera, queda mucho más rica si la hacen de un día para otro, o si incluso lleva unos tres días en la nevera, no importa. Queda como con muy buena consistencia. Así que también pueden compartirle esta receta a un familiar o una amiga porque las van a ayudar a salir ya. Aquí están viendo que es facilísimo de preparar. Tanto la bechamel como la boloñesa la pueden tener días antes en la nevera y les va a ahorrar mucho tiempo en caso de que tengan alguna actividad o algún evento pendiente. Esto les va a ayudar mucho. Como ven, entonces ya termino aquí poniendo el poquito de queso parmesano que tenía y esto se va al horno a 180 por unos 50 minutos a una hora. Igual ustedes saben que cada horno es diferente. Esto ya depende del horno de cada uno de ustedes. Si hasta ahora les ha gustado la receta, háganmelo saber cuando me gusta. Con ese pequeño gesto apoyan el canal y así también voy a saber que a ustedes les gusta este tipo de recetas. Como ven, yo lo hice bastante, bastante lleno. Entonces miren como quedó rebosado hasta se salió. Ustedes dejen en el espaciecito porque, claro, cuando la pasta se hidrata, ya pues va a crecer. Y miren, esto es lo que pasa. Les recomiendo que la preparen con antelación a la hora en la que piensen partir porque ya hay que dejarla reposar para poder que no se le vayan a derramar todos los jugos. Aquí ya ha reposado un poco, ya no está tan caliente porque recién sale del horno. Si la partimos inmediatamente, bueno, va a ser un desastre. Entonces hay que dejarla reposar. Y bueno, ya enseguida la vamos a probar y les cuento. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque las recetas que vienen les va a encantar. Bueno, y como ven, miren, hasta el queso se les sale. Ahora sí, llegó la hora feliz. Vamos a probar esto. Miren, es de queso. Y tiene muy buena carne, como ven. Bueno, y ahora sí, para adentro. Muy rica. Se tienen que preparar. Con pollo también lo pueden hacer. Yo porque quería hacerlo con boloñeza, pero está delicioso. Bueno, no, yo los dejo porque me voy a quedar aquí disfrutando. Espero que les haya gustado mucho la receta. Nos vemos en el próximo video. Chao.